bienvenidos a este nuevo vídeo de división de fracciones algebraicas pero antes de iniciar el vídeo vamos a recordar que para resolver divisiones algebraicas tenemos que recordar las factorizaciones algunas de ellas son factor común diferencia de cuadrados trinomio de la forma x cuadrada más bx más c entre otras pero antes de iniciar este gran vídeo quiero mandar saludos a los chicos del bacherato vómic en especial a los grupos del primero a primero b primero c primero d y primero e vamos a iniciar con algunos ejemplos de división de fracciones algebraicas empezamos pero antes de empezar con el ejemplo vamos a recordar la división la división se resuelve en forma de cruz a por d me da a d y b por c bc empezamos con el primer ejemplo 4 a cuadrada sobre 3 b cuadrada entre 2 a x 9 b cúbica pongo mi línea multiplico 4 por 9 36 a cuadrada por b cúbica a cuadrada b cúbica ahora voy con 3 por 2 me da 6 a x por b cuadrada me da a b cuadrada x lo acomodo en orden alfabético puedo simplificar mitad de 36 es 18 pero en este caso voy a aplicar la regla de potencias a cuadrada le quito a lo tengo en la parte de arriba a 2 que es esta potencia le quito 1 cuando no tiene número equivale a 1 a 2 le quito 1 me queda solamente a al igual tengo b cúbica entre b cuadrada a 3 le quito 2 me queda b y la mitad de 6 es 3 y la x solamente lo paso tienen tercera tercera de 18 es 6 a b y tercera de 3 es 1 ya no voy a poner solamente voy a poner x por lo tanto el resultado es 6 a b sobre x tenemos otro ejemplo x cuadrada sobre 3 y cuadrada entre 2 x y cúbica pongo mi línea x cuadrada por y cúbica me queda x cuadrada y cúbica 3 por 2 6 x y cuadrada x y cuadrada por lo tanto pongo mi línea y aplico mi regla de potencias a 2 le quito 1 me queda x que la pongo en la parte del numerador a y cúbica le quito y cuadrada a 3 le quito 2 me queda y y lo pongo en la parte del numerador el 6 solamente lo voy a pasar y queda en la parte del denominador de esta manera está resuelto el ejemplo número 2 ahora tengo 2 x cuadrada más x sobre 6 entre 4 x más 2 sobre 8 pero aquí yo ya tengo una factorización que es el factor común en este caso el factor común sería la x la misma letra se repite aquí como aquí y en este caso vamos a tomar la más pequeñita la más pequeñita sería x abro un paréntesis y este x va a dividir a este y a este entonces 2 x cuadrada entre x 2 entre 1 pongo 2 a 2 le quito 1 me va a quedar 2 x ese resultado lo voy a poner aquí ahora x pongo el signo más y divido x entre x a 1 le quito 1 me queda x a la 0 x a la 0 o cualquier potencia elevada a la 0 me va a quedar 1 y quedaría en esta parte por lo tanto en lugar de poner esto voy a poner la factorización x paréntesis 2 x más 1 por y como es en forma de cruz paso el 8 paso el 6 por también es factor común 4 x más 2 el factor común sería 2 porque es divisible entre 4 y 2 y abro mi paréntesis 4 x entre 2 que es lo que voy a estar aquí me queda 2 x más pongo el signo que está aquí 2 entre 2 que es este 2 entre 2 me da 1 y ahora esta factorización la voy a colocar en esta parte voy a eliminar términos que se parezcan con el mismo 2 x más 1 y 2 x más 1 que son idénticos multiplico 8 por x 8 x y 6 por 2 12 puedo simplificar mitad de 8 x me da 4 x mitad de 12 me da 6 todavía tienen mitad mitad de 4 es 2 x mitad de 6 es 3 y de esta manera estamos resolviendo un ejemplo más ahora voy a dividir x cuadrada más 4 x entre 8 entre x cuadrada menos 16 entre 4 tengo dos factorizaciones factor común y diferencia de cuadrados y empiezo a resolver pongo mi línea este es factor común el factor común la letra que se repite en los dos casos es la x tomo la más chiquita abro mi paréntesis x cuadrada entre x solamente me da x que la coloco en esta parte pongo el signo más y divido 4 x entre x me va a quedar 4 1 menos 1 x a la 0 y sabemos que x a la 0 es 1 4 por 1 me da 4 que lo coloco en esta parte por lo tanto la factorización de x cuadrada más 4 x me queda x paréntesis x más 4 paso el 4 igual ahora voy a multiplicar 8 por x cuadrada menos 16 paso el 8 y lo voy a multiplicar por esta factorización que es diferencia de cuadrados la diferencia de cuadrados es muy sencilla de resolver lo primero que voy a hacer es poner dos paréntesis uno positivo y uno negativo le voy a sacar la raíz cuadrada de x cuadrada que me queda x 2 entre 2 este 2 entre la raíz cuadrada que está aquí por eso es cuadrada y me queda x la raíz cuadrada de x cuadrada es x lo pongo aquí y también lo voy a poner aquí ahora saco la raíz cuadrada de 16 raíz cuadrada de 16 un número multiplicado por sí mismo me de 16 sería 4 y la raíz la voy a colocar en el primer paréntesis y en el segundo paréntesis por lo tanto esta factorización la voy a poner aquí voy a eliminar lo que se parece x más 4 con x más 4 y el resultado me queda 4 por x 4 x 8 por x menos 4 solamente lo paso pero puedo simplificar tienen mitad mitad de 4 es 2x mitad de 8 es 4 y el x menos 4 lo paso pero todavía puedo simplificar mitad de 2x mitad de 2x es x mitad de 4 es 2 y x menos 4 lo voy a pasar pero también puedo resolver pongo la x y multiplico 2 por x 2x y más por menos menos 2 por 4 me da 8 y de esta manera estamos resolviendo otro ejemplo más vamos por un último ejemplo en este caso tengo el trinomio de la forma x cuadrada más bx más c y tengo factor común y factor común este como no tiene factorización solamente lo voy a pasar empezamos con el primero lo que voy a hacer es primero poner dos paréntesis sacar la raíz cuadrada de y cuadrada que sería y la voy a colocar aquí y también aquí ahora busco una combinación que multiplicado me de 18 y sumado y restado me de 9 la combinación que tengo es 6 por 3 más por más más 18 y si sumo más 6 más 3 me da más 9 esa combinación más 6 la voy a poner aquí y más 3 la voy a poner aquí por lo tanto la factorización de x cuadrada de y cuadrada más 9 y más 18 es x más 6 y más 3 y más 6 y más 3 esta factorización es factor común el factor común sería el 5 abro mi paréntesis y divido 5y entre 5 y menos 25 entre 5 me da 5 y lo voy a poner aquí ok por lo tanto la factorización sería 5y menos 5 y lo voy a poner en esta parte ya multiplique este por este y ya lo tengo aquí en el numerador el y menos 5 pues lo paso igual pero esta es factor común el factor común seguiría siendo el 5 abro mi paréntesis y 5y entre 5 me da y que lo coloco aquí más 15 entre 5 me da 3 que lo coloco en esta parte y lo coloco en la parte del denominador voy a eliminar los que se parecen en este caso sería y más 3 y más 3 5 y 5 y y menos 5 y y menos 5 y el único resultado que me va a quedar es y más 6 y de esta manera estamos resolviendo otro ejemplo de división si te gustó el vídeo dale like suscríbete y comparte